¿Conocés las herramientas de CAME para potenciar el desarrollo de las pymes? Mejorá la competitividad de tu empresa con Capacitación, programas ejecutivos e integrales y cursos online para mejorar tus competencias y llevar a tu pyme al siguiente nivel. Sello CAME Sustentable, una certificación de calidad de procesos para la transición hacia un modelo de negocios con mayor impacto económico, social y ambiental. Financiamiento y CAME en Cuba, asistencia técnica para acceder al financiamiento, convocatorias y programas que te permitan concretar tus proyectos. Comercio exterior, proyección internacional mediante asesoramiento sobre disposiciones y tendencias para que las pymes exporten sus productos y servicios. Rondas de negocios, vínculos comerciales entre pymes de distintos sectores para concretar negocios y alianzas estratégicas. En todo el país, con la red federal de CAME, vas a encontrar las herramientas necesarias para impulsar el desarrollo de tu pyme.